Nuestra América Latina ha vivido un momento de auge, de auge económico, de crecimiento, por el valor de las materias primas y por la presencia de un modelo basado en la inversión, inversión muchas veces de origen extranjero, monitoreada, empujada, por renuncias fiscales de los gobiernos para favorecerla. Ese motor ha logrado una expansión de la economía que generó recursos para asegurar la ganancia del capital, cosa incuestionable, al parecer, y segundamente estableció algunos recursos para mitigar y poder establecer políticas salariales y políticas sociales que acercaran un poco para enfrentar las desigualdades y la falta de equidad en nuestras sociedades. Por eso se ha combatido en mucho la pobreza en toda América Latina. Sin embargo, siguiendo los ciclos del capital, pasada la etapa de auge, ha sobrevenido una etapa de decrecimiento, como es normal en las economías capitalistas, y entonces hay una verdadera disputa de los recursos, porque naturalmente, como se necesita más inversión que nunca, los gobiernos tienden a dar muchas más facilidades y renuncian fiscalmente, y por otro lado, los recursos disponibles ante el decrecimiento de la economía faltan para continuar con las políticas de mitigación y de justicia social que se venían anotando. Naturalmente, que esto produce descontento y crea condiciones políticas a favor de las derechas. Diríamos, el crecimiento económico ha ayudado a las fuerzas progresistas del continente para instaurar y eliminar en parte la pobreza y mejorar la distribución social y la equidad. Pero el decrecimiento económico le abre puertas a las tendencias de derecha con el discurso neoclásico que le endilgan a las políticas de reparto social la causa que en el fondo es del sistema, es la esencia del sistema, sus contradicciones cíclicas pero quedan como episodios responsables de las fuerzas progresistas. Este va a ser el escenario político, este es el cuadro de fondo que explica en parte el escenario político de nuestra merga latina.